¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019 Si de última generación y de atracción de talentos se trata, uno de los indiscutidos referentes de capital humano en nuestro país es Sardi Consultora, que desde hace más de 40 años viene asistiendo a las demandas de las organizaciones empresariales para el logro de los mejores talentos, brindando también a ellos la mejor organización para potenciar simultáneamente sus desarrollos personales, profesionales y los resultados empresariales. SardiConsultora.com.ar ha venido desarrollando e innovando productos sin consonancia con la Cuarta Revolución Industrial en temas atinentes a búsquedas y atracción de talentos. Desarrollo gerencial, enjallement, evaluación 360, matriz de talentos, potencial de desarrollo, retención, evaluación de desempeño y últimamente se ha agregado otra herramienta disruptiva, traída del exterior, denominada teatro corporativo. ¿Quieres saber de qué se trata? De nada más y nada menos que las artes escénicas irrumpiendo en el mundo corporativo para resolver problemáticas todavía irresueltas, como ser abordajes sobre acoso laboral, diversidad de género, liderazgo, comunicación, inclusión, LGBTI, atención al cliente, seguridad y medio ambiente, ética y compliance, etc. Siempre desde una óptica totalmente novedosa y definitoria de agregado de valor a las personas en el mundo corporativo. Esta avanzada organización, especializada en capital humano, te ayuda a identificar la problemática, a abordarla y a generar con una nueva actitud una solución incontrastable a través de esta metodología de última generación. SardiConsultora.com.ar Con más de 40 años de experiencia en el mercado argentino, asistiendo a las organizaciones empresariales y a los profesionales de Argentina y el mundo, potenciando los mejores talentos y sus resultados, tanto de capital humano como de las empresas, es sinónimo de excelencia profesional. La red de Mercosur ABC, responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur. Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur. Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso, logrando una publicación innovadora. Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Información vital para la toma de decisiones de negocio, en base a una visión completa del escenario de integración. Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general. Con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Graciela Vaquero, directora www.mercosurabc.com.ar Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresa a Juvl Argentina. El frío de la noche creas gata en tu aliento, me muero por el rote de mi cuerpo, mi cuerpo. Hoy, 10 de octubre del 2019, como siempre, tenemos el placer de reencontrarnos y decirles buenas noches, estimados escuchadores, que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo. El director y conductor del programa, nuestro activo licenciado Juan Domingo Palermo, continúa desarrollando su proceso de globalización de este espacio, denominado el Observatorio del Trabajo. Y con la audacia que lo caracteriza, delegó en quienes les habla, Vicente Españulo, la misión de cumplir con la programación prevista. Juan Domingo continúa construyendo la autopista para que el ecosistema del trabajo ponga foco en la salud de los empleados, la gestión eficiente e integradora y la tecnología que humanice. Hoy tenemos el placer y el privilegio de tener a la doctora María Andrea Gianuzzi, con doble N, para conversar sobre la innovación y gestión del estrés para el alto rendimiento de personas y negocios. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Vicente. Un placer estar acá. Muchas gracias. Bien. Ha sido muy generosa. Bien. Voy a tomar, siguiendo nuestros ejes de la mirada para ver y escuchar, para oír, con el fin de comprender, apoyamos y alentamos las investigaciones científicas y técnicas. Esto tiene que quedar claro. Pero alertamos, si estas no están contenidas y acompañadas por la innovación social, se autodescalifican. El objeto de la innovación social es el hecho social que Emil Durgen, en 1895, en su obra Las reglas del método sociológico, lo definió como el hecho social se refiere al comportamiento, pensamiento, acción, o idea, pensamiento, presente en el grupo social, o sea, respotado o no, y de compartido o no. Fíjense ustedes que nosotros estamos en el 2019, estamos en el 2019, prácticamente ya más de una generación dentro del siglo XXI, y Rom Aré, un escritor francés, en un libro que se llamaba El ser social, de Alianza Universidad, en 1979 decía que para trabajar en el tema social, lo que era imprescindible, era de que es en la intersección del individuo y sus colectivos donde está por hacer el trabajo más interesante y significativo al efecto de comprender el modo que el orden social se genera. Si nosotros seguimos incrementando la innovación científica y técnica, como está aumentando y exponencialmente, pero sin poner el foco de la innovación social que digamos la acompañe, podemos llegar a situaciones que el día de mañana sean lamentables, como en este momento, es lamentable, digamos, la problemática, digamos, ambiental. Lo que proponemos, lo que proponemos es que sigamos en la ciencia y tecnología desarrollándola, que sí sigan dando los premios nobles en la tecnología y la ciencia, pero en esa intersección entre la relación de las personas, que es la construcción de lo social, es donde tenemos que poner la mirada más que nunca. Con esto, mi intervención la doy por terminada y les digo que vamos a ir a la ventanilla PYME con Armando Tauro de Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Tauro desde Jacksonville, Florida, CEO de Golden Ratio Consulting Group para el Observatorio del Trabajo. En esta cita de cada jueves en Ventanilla PYME. Hoy quiero hablarles sobre la tendencia de la pequeña y mediana empresa en el uso de pieces of intelligence o negocios inteligentes, que va a ser la clave para optimizar los beneficios en el flujo de toda gestión. El uso de la inteligencia de negocio supone el comienzo del proceso de automatización que aumentará la eficiencia de la pequeña y mediana empresa, alcanzando así los niveles más altos vistos hasta ahora. Nos encontramos en un momento en que las entidades corporativas multinacionales ya están obteniendo miles de millones de terabytes de datos y usando esta información para aumentar su ventaja comercial. Las pequeñas y medianas empresas, por suerte, se encuentran en el mismo camino gracias al constante desarrollo de soluciones avanzadas de big data y el aumento en disponibilidad de softwares de inteligencia empresarial. Vamos a ver algunos de los beneficios de la inteligencia de negocios en la pequeña y mediana empresa. Al igual que ocurre con entidades corporativas más grandes, la lista de beneficios que Viesa en ese establecimiento aporta a las pequeñas y medianas empresas es muy larga. Por eso vamos a analizar solo algunas de todas estas. Primero, proporciona respuestas rápidas a preguntas críticas. La inteligencia de negocio permite a los empresarios sacar información útil de conjuntos de datos no estructurados. También les permite acceder rápidamente a sus datos de ventas, clientes y listas de contatos, utilizar de esta forma todo tipo de información para responder a preguntas críticas de negocios. Segundo, capacita a los empleados. La inteligencia de negocio permite a las empresas convertir a cada empleado en un tomador de decisiones. Este beneficio es especialmente importante para las pequeñas empresas que trabajan con un mínimo de recursos humanos. Tercero, ahorra tiempo. El software de Business Intelligence ahorra todo ese tiempo en los empleados que se la pasaban en la clasificación y manipulación de datos. Hoy en día, el software de inteligencia de negocio lleva a cabo en la gran mayoría de estas tareas de manera automática, permitiendo así que los empleados empleen su tiempo en tareas más creativas, más específicas de cada negocio. Cuarto, proporciona perfiles de clientes más precisos. Esto determina el carácter y la característica del comprador perfecto. Es uno de los desafíos más costosos que tiene todo tipo de negocio, dado que la pequeña empresa ahora tiene la oportunidad de promover sus servicios a público mucho más amplio, gracias al uso de diversas oportunidades en línea. El software de inteligencia o Business Intelligence le permite acercarse a sus comprobadores perfectos para aumentar su conversión de venta. Quinto, identifica área de reducción de costo. Este es un área que las pequeñas y medianas empresas suelen operar con fondos muy limitados, lo que a veces requiere de un presupuesto inteligente y de la elaboración de medidas de plena austeridad. El uso de la inteligencia de negocio ayuda a los empresarios a planificar mejor sus costes, mejorando la transparencia de la finanza de cada una de las empresas. Sexto, sus resultados son más fáciles de entender. Muchas plataformas de inteligencia de negocio vienen con características visuales avanzadas, que permite a los empresarios acceder a los resultados y datos generales en forma de elementos visuales, que resultan mucho más fáciles de entender que el texto sin formato. Y por último, hace la cooperación más fácil. La inteligencia de negocio permite que todo miembro del equipo pueda acceder fácilmente a datos importantes de las empresas y de cuáles ellos utilizan en tiempo real. Este es un hecho que el uso del software de inteligencia de negocio pronto se convertirá en la inevitable propuesta y desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Para esta razón, aquellos empresarios que sepan sacar partido de las nuevas tendencias, contarán con una mil oportunidades y muchísimas más ventajas significativas, en la comparación con aquellos que siguen haciendo su negocio sin utilizar conocimientos inteligentes de Business Intelligence o inteligencia de negocio. Recuerden ustedes que hoy el software de inteligencia de negocio está a la mano y al alcance de cualquier organización y hasta muchos de estos softwares son gratuitos. Muchos más de estos temas estaremos hablando en los próximos programas de Ventanilla PYME. Hasta entonces. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. ¿Qué quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019 Si de última generación y de atracción de talentos se trata, uno de los indiscutidos referentes de capital humano en nuestro país es Sardi Consultora, que desde hace más de 40 años viene asistiendo a las demandas de las organizaciones empresariales para el logro de los mejores talentos, brindando también a ellos la mejor organización para potenciar simultáneamente sus desarrollos personales, profesionales y los resultados empresariales. SardiConsultora.com.ar ha venido desarrollando e innovando productos sin consonancia con la Cuarta Revolución Industrial en temas atinentes a búsquedas y atracción de talentos, desarrollo gerencial, enjallement, evaluación 360, matriz de talentos, potencial de desarrollo, retención, evaluación de desempeño y últimamente se ha agregado otra herramienta disruptiva, traída del exterior, denominada teatro corporativo. ¿Quieres saber de qué se trata? De nada más y nada menos que las artes escénicas irrumpiendo en el mundo corporativo para resolver problemáticas todavía irresueltas, como ser abordajes sobre acoso laboral, diversidad de género, liderazgo, comunicación, inclusión, LGBTI, atención al cliente, seguridad y medio ambiente, ética y compliance, etc. Siempre desde una óptica totalmente novedosa y definitoria de agregado de valor a las personas en el mundo corporativo. Esta avanzada organización, especializada en capital humano, te ayuda a identificar la problemática, a abordarla y a generar con una nueva actitud una solución incontrastable a través de esta metodología de última generación. SardiConsultora.com.ar Con más de 40 años de experiencia en el mercado argentino, asistiendo a las organizaciones empresariales y a los profesionales de Argentina y el mundo, potenciando los mejores talentos y sus resultados, tanto de capital humano como de las empresas, es sinónimo de excelencia profesional. La red de Mercosur ABC, responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur. Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur. Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC, trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso, logrando una publicación innovadora. Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos. Información vital para la toma de decisiones de negocio, en base a una visión completa del escenario de integración. Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general, con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante. Graciela Vaquero, directora www.mercosurabc.com.ar Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones, ingresa a Juvl Argentina. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Dicen que para gozar de buena salud, primero tenés que cuidarte vos, tenés que quererte vos mismo y después no viene nada mal practicar un poco deporte, natación, running, fútbol, hockey, básquet, vole, ping pong, lo que vos quieras. Obviamente tu médico de cabecera va a ser quien te recomiende alguna actividad física en el caso que la necesites, pero nada mejor que disfrutar de la gimnasia, de la actividad física acompañada de buena música. Yomin justamente está para cuidarte, mimarte y en este caso acompañarte en tu actividad física. ¿Por qué? Porque si los buscas en Spotify vas a encontrar el espacio de Omin, ¿sí? Omin Spotify, donde tienen su playlist para que vos pongas play. Y bueno, mientras practiques actividad física, disfrutes de buena música y bueno, sigas mejorando y sigas gozando de buena salud. Omin Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP-1336. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegas a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Rubén Pollo Sobrero, diputado provincial primera sección. Néstor Pitrola, diputado nacional. Lista 133. Frente de Izquierda Unidad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy, los argentinos acordamos. Que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Juan Pablo de Jesús, Débora Silvina Indarte. Candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 503. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los que creemos que los valores no se negocian. Somos el respeto por el que piensa diferente. Somos los que queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mauricio Macri. Miguel Ángel Picheta. Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135. Juntos por el cambio. Conéctate con nosotros. Twitter. Arroba. Ecomedios. Mil dos veinte. El Observatorio del Trabajo. Embajada DCH. Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Capítulo Argentina. Te presenta. La entrevista del día. Estimados escuchadores. Yo tengo el gusto de presentar a la doctora Andrea Giannuzzi. Simplemente, como síntesis, ella es doctora en filosofía en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, y ganadora de la beca predoctoral Andrew W. Melion de Altos Honores. Distinguida en Teaching Fellow. Simplemente, podríamos escribir un libro, pero vamos a decir que la formación de grado en la Argentina es psicóloga egresada de la UBA. Posgrados en Estados Unidos, Master of Arts y doctorado PHD en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Especialista en gestión de cambios y evolución para individuos, grupos y organizaciones desde una perspectiva integrativa que articula la psicología clínica con lo sistémico-organizacional. Realiza Business Therapy para empresas familiares, utilizando las herramientas psicoanalíticas y cognitivo-conductuales. Experta en la dinámica humana, comunicación, team building, alto rendimiento e intervención en las crisis que atraviesan individuos, familias, empresas, familiares. Especialista e investigadora postdoctoral en estrés laboral. Bernot, trastornos límite de la personalidad, impactos migratorios y transculturales, violencia y género. Bueno, estimada Andrea, estamos aquí frente a los micrófonos y te vamos a hacer la pregunta inicial. Sería interesante que desde la mirada tuya, digamos, que no es la mirada tecnológica y científica, mecánica y electrónica, nos digas, desde tu mirada, ¿cómo definirías la innovación? Bueno, Vicente, esto de venir a hablar de innovación, estrés, todas las afecciones que tienen que ver con cómo trabajamos hoy, con las cuestiones del deporte, etcétera, tiene mucho que ver un poco con lo que decían en el video anterior. Esto de, por ejemplo, hoy innovar es este big data de cómo procesamos datos, es decir, cómo vamos buscando caminos creativos para lo nuevo, cómo vamos buscando nuevas soluciones a los problemas viejos. Desde ese lugar, todo lo que hacemos psicoterapéuticamente es ir aprendiendo de todo lo nuevo y buscando también nuevas herramientas. Entonces, ahí vamos tratando de descubrir. Esto de trabajar con lo nuevo significa ver cuáles son los procesos a través de los cuales dejamos lo viejo, el pasado. Y esto tiene que ver con desapegarse, esto que todo el mundo dice hay que soltar, hay que soltar, pero que justamente por los tiempos que corren, no siempre tenemos la disponibilidad para elaborar procesos que van tan rápidos, tan acelerados, con cambios tan impresionantes como los últimos 40 años, que nos van transformando en una especie de tecno-humanos. Alguien nos advierte por ahí, nos advierte por ahí, Arari, que con esto del homo deus, de los superhumanos, los tecno-humanos, que tengamos mucho cuidado. Es decir, a veces estamos pensando mucho en la inteligencia del negocio, que es fundamental, por supuesto, para optimizar recursos. Nosotros lo hacemos todo el tiempo para optimizar recursos internos. Pero bueno, también está el gran tema que es la conciencia, es decir, la manera en que somos y somos conscientes de quiénes somos y no nos vamos alienando cada vez en esto de la hiperconectividad, los tiempos que se aceleran, los trabajos, el albañil, los reclamos, la locura, no llego, los chicos, en fin, ni hablar de las presiones laborales, el país, las variables económicas. Estamos sobreabrumados, no solamente de información, sino también de cargas, cargas que tienen mucho que ver con esto que solemos decir, el estrés, el famoso estrés. Andrea, evidentemente es clara la posición, honoré un escritor francés, hablaba del honor a la lentitud, ¿no? Que de pronto... Del slow movement. Claro, es decir, si nosotros estamos tan hiperconectados, donde de pronto perdimos la mirada entre personas porque la mirada está sobre el teléfono, perdimos la escucha porque todo el mundo anda con Walkman, entonces, evidentemente, la vincularidad que genera lo que se llama social, está siendo un cable que se está quedando pelado. Entonces, ahora te hago la pregunta referido a tu especialidad. Ahora, esta llamada innovación, ¿qué nuevos criterios o nuevos paradigmas intervienen para el bienestar y el trabajo del estrés? Bueno, justamente, lo primero es entender que el estrés tiene que ver con la relación entre la carga y la resistencia. Es decir, hay una enorme cantidad de factores que son estímulos, tensiones, a los que estamos sometidos permanentemente. Esa es la esencia misma de la conducta, porque una conducta surge porque tiene que resolver una tensión. Cualquier cosa que hagamos está al servicio de resolver una tensión. Entonces, si no tuviéramos nada que resolver, estaríamos en el nirvana y si no tuviéramos ninguna tensión, estaríamos muertos. Para darnos una idea. Ahora, bueno, por supuesto, están todos los estudios. No nos muramos, por favor. Muchachos, no nos muramos. Pero nos vamos a morir, como le dijo la hija de una paciente, le dijo, mamá, nos vamos a morir en 30 años, el cambio climático nos va a matar a todos. Ah, bueno, caramba. Entonces, parte de esta loca carrera también de la innovación permanente, de crear nuevas herramientas, de optimizar recursos, de producir más, de rendir más en todos los niveles, muchas veces nos deshumaniza, nos desconecta y nos llena de cargas muy agobiantes que no necesariamente resolvemos bien. Entonces, una cosa es el estrés, comillas, normal, los estímulos y las tensiones que podemos resolver homeostáticamente con eutonía y otra cosa es una carga de lo que en verdad se llama distrés, que es algo que no damos abasto para resolver, porque es demasiada tensión que en poco tiempo no alcanzamos a metabolizar. Entonces, ahí vienen las patologías, sobre todo las relacionadas con la patología del trabajo, que hace que, bueno, ejemplo, estudio de la universidad del siglo XXI, el 50% de los argentinos está cansado, está estresado, el 99% de la gente te dice, ¿cómo estás cansado? Y eso es un indicador no menor, porque una cosa es el cansancio, otra vez comillas, normal, y otra cosa es el cansancio que se empieza a hacer crónico. Una cosa es el estrés normal, que en realidad se llama eutrés, y otra cosa es el distrés, que es algo que nos empieza a enfermar y que crónicamente se convierte en patologías muy severas. Entonces ahí tenés los trastornos de ansiedad, el burnout. Ahí va. Ahí venimos. Ahí va. Y digamos, ¿cuál es el vínculo entre el estrés y la ansiedad? Porque hay un estrés que las especies tienen cuando de pronto, bueno, tienen que acechar a la presa, que es un estrés, que he entendido, natural e imprescindible. Pero, digamos, uno evidentemente que los psicofármacos, en el consumo de los psicofármacos aumenta exponencialmente, y como bien decís vos, en el sentido de que realmente uno habla y dice, estoy quemado, por ejemplo, yo, cuando nosotros éramos chicos, no se hablaba de estamos quemados. Es una palabra muy fuerte, que al principio uno lo tomaba ligeramente, pero últimamente, en situaciones que uno vive así, de pronto un hombre de 40 años dice, estoy quemado. Entonces, ¿cuál es esa relación entre el estrés y la ansiedad? Bueno, justamente el estrés sostenido, aún peor todavía el crónico, lo que te va generando es cada vez más una carga ansiosa que se va patologizando. ¿Esto qué significa? La ansiedad que originalmente, bueno, desde Freud en adelante, tenía que ver con la angustia, la angustia señal, etcétera, etcétera. Hoy ya sabemos que es una anticipación negativa permanente. Entonces, lo que empieza a pasar, las neurociencias nos hablan y nos explican todo esto todo el tiempo, es que lo que normalmente a mí me desataba una respuesta a la que yo me podía acomodar, la carga y los estresores son tan grandes que mi capacidad de respuesta empieza a fallar. Cuando mi capacidad de respuesta empieza a fallar, empiezo a estar cada vez más ansioso. Entonces, lo que se va negativizando en mi imposibilidad de resolver, empieza a convertirse en un miedo a no poder resolver. Y entonces empiezo a ver la vida con una anticipación negativa y con una negatividad que me va teniendo estados de ánimos, visiones, me va sacando la capacidad de disfrutar. Empiezo a tener miedo casi de todo. Entonces, empiezo a tener miedo del miedo. Empiezo a tener anticipación negativa por si me da miedo. Ni hablar si llego a estados de crisis, de angustia, ataques de pánico. Ataques de pánico que pueden ser invalidantes, con fobias, sin fobias. Es decir, el espectro, como verás, se va moviendo cada vez más hacia lugares más complejos y más difíciles de solucionar. La verdad, Palermo estuvo en España y estuvo en una actividad donde se hablaba del bienestar de las personas, el estrés, y justamente tocaban el tema del miedo. Que esto era un tema que usualmente no aparecía en las conferencias del business. Y resulta que ahora, como bien lo decís, es un tema que empieza a ser como natural. Esto es producto del estrés. Empieza a ser natural porque es una patología. Claro, pero este es el tema, exactamente. Se va naturalizando. Y esto tiene mucho que ver con esto que vos anunciabas, ¿no? ¿Qué hacemos? Para que lo que innove, humanice. Porque lo que estamos haciendo es empezar a naturalizar aquello que anda mal. Nos vamos acostumbrando a andar mal, por decirlo de alguna manera. Hasta que, bueno, a ver, andamos con el auto todo rotoso hasta que en algún momento nos deja. Como dicen los chicos, el auto no andó y te deja. A las 12 del mediodía en la ruta 2. Entonces se acabó. Con un pleno sol. Entonces se acabó. Bueno, a ver, con esto pasa lo mismo. Todo el mundo dice, bueno, no tengo tiempo, no puedo parar, el sistema no me deja parar, tengo una familia, tengo chicos, tengo que trabajar. Es decir, la rat race, ¿no? ¿Cómo se para para que uno se pueda curar? Porque muchísima gente tiene parámetros de vida que le hacen absolutamente imposible. Una pausa, una reflexión y a veces hasta un espacio para replantearse la vida misma. Y, ¿qué nos para? Y nos para la enfermedad. Nos enfermamos, nos da un infarto. Qué bueno eso. Nos quemamos la cabeza, literalmente, en salud mental, esto que vos decís, estamos todos quemados, es que muchos estamos quemados. Es bueno eso, que te para la enfermedad. Que el cuerpo dice, hasta acá llegamos, hermano. Exacto. Entonces es más fácil ver lo del cuerpo, si es un infarto, si es una afección pulmonar, una alergia. Eso es más fácil. Con la salud mental es mucho más difícil. Porque la salud mental es más invisible. Ahora, evidentemente, estamos entrando en un sistema, digamos, muy complejo, que yo no sé si el aparato psíquico nuestro, digamos, está preparado para este volumen de contactos e intensidad. Bueno, básicamente, los estudiosos advierten diciendo que no. Que en realidad, claro, estamos en presencia de tantos cambios que, por supuesto, que se van generando nuevas subjetividades y nuevas realidades para ir respondiendo. Pero esto va tan rápido que muchas veces no alcanzamos a hacerlo. Y otra parte de este asunto es que hay mucho de lo que innova que puede resultar muy dañino. Entonces vos decís, estamos todos quemados. Bueno, el burnout en su parte más dura. Yo te puedo describir algunos síntomas. Mucho cansancio. A veces, muchas veces, falta de ganas de ir a trabajar, falta de motivación, sensación de despersonalización, energía densa. Es decir, vos fíjate, yo te estoy describiendo cosas que en realidad te las estoy minimizando como para que cualquier persona pueda decir, bueno, yo algo de eso puedo sentir bastante seguido. Pero en el burnout llega un punto que vos te levantás un día y decís, no puedo hacer nada. No siento nada, no deseo nada, no disfruto nada, no doy más. Vos escribiste un trabajo que es muy bueno, que se llama Estrés y burnout-mout. Cuando no dan los tiempos. Digamos, esto, ¿por qué no explicás un poquito tu idea sobre este tema y de lo que significa el burnout? Bueno, justamente, la gente se va sobreadaptando, la gente, todos, nos vamos, cuando vos decís esto, bueno, ¿y cómo vamos haciendo? Tenemos una carga impresionante de cosas que resolver. Nos vamos sobreadaptando. Y esto tiene mucho que ver con el rendimiento y el adicto rendimiento. Estamos viviendo en lo que se llama, o lo llamo, por ejemplo, un coreano muy interesante, que se llama Bwing Hul-chan, que es muy interesante. Estamos viviendo, según él, en la sociedad del alto rendimiento. ¿Qué significa esto? Que pasamos de lo que era la sociedad disciplinaria de los tiempos de Foucault, en donde era el deber ser, la represión, la exigencia, a una sociedad del rendimiento supuestamente libre, en donde el lomo liber elige, no le responde a nadie, hace lo que quiere, como quiere, más allá de los condicionamientos de las presiones sociales y laborales, ¿no? Es decir, esta cosa de somos libres, básicamente, para decidir lo que hacemos y lo que no hacemos, no tenemos ni censura ni represión. Lo que dice este coreano de una manera muy interesante es que, en realidad, ahora la opresión viene de una manera invisible por otro tipo de violencia, que es un lugar en donde nosotros mismos nos terminamos exigiendo tanto que terminamos siendo nosotros, no necesitamos que alguien nos exija. Nos sobreadaptamos tanto, nos exigimos tanto, que terminamos siendo nosotros los autoexplotados. Entonces, serían como nuevas formas de alienación total de lo que es el ser, el yo superior, esto en donde uno realmente elige, sobreadaptada a los tiempos que corren. Esto me lleva, digamos... Es medio deprimente lo que estoy diciendo, aviso, no son muy buenas noticias. Esto es cuando uno va al médico y le dice, usted tiene apendicitis. Bueno, es deprimente que lo tiene que uno operar, pero si uno no lo opera, estamos en el orden. Así es. Por lo menos desde este programa, tratamos de llamar la atención, digamos, sobre este tema de, digamos, que esta tecnología, toda esta ciencia que está perfectamente aplicada, que ha resuelto un montón de problemas, etcétera, etcétera, pero que no descuidemos la vincularidad, ¿no es cierto? Entonces, yo le doy una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el alto rendimiento de gestión y el alto rendimiento del deporte? Ah, muy interesante. Porque generalmente se lo asocia al alto rendimiento en el deporte. Y hoy uno ve los CEOs de las empresas y tiene un físico espectacular, porque los tipos se pasan 3 o 4 horas en el gimnasio, para mantener, digamos, el volumen de carga, como bien te explicas vos. Entonces, digamos, ¿por qué no nos hablás un poquito sobre este, del rendimiento, digamos, del alto rendimiento de la gestión y el alto rendimiento en el deporte? Bueno, ahí yo tomaría dos cosas. Una, esto que vos decís, la importancia fundamental de los vínculos y los tiempos que corren, tanto como algo así como el despotismo del alto rendimiento, y lo que sería un alto rendimiento saludable, tanto para la empresa, que no quema a su gente, por ejemplo, como para los deportistas que no se queman en una sobreadaptación o que no soportan o tienen ataques de ira porque no pueden perder o porque no hay una compensación retributiva, que muchas veces sucede, hay una inversión enorme y un esfuerzo enorme y no vienen los éxitos, sino que muchas veces toca perder. Entonces, bueno, todo esto tiene como distintas patas. La primera, el vínculo, es una de las, el vínculo, y yo diría, agregaría los deportes porque tiene mucho que ver con lo vincular, es una de las salidas más sanas que tenemos en estas épocas de hiperconexión y desconexión. Hay una estudiosa del MIT, Sherry Turkle, que habla de lo que es estar alone together, como estamos todos juntos pero en realidad re solos y desconectados. Vos ves las parejitas cada cual con su celular, ahora está la robótica, esto que hablábamos hace un ratito, las mascotas y los juguetes para los chicos que son robots, los robots que van a cuidar a los viejitos más adelante. Es decir, hay toda una faceta de la tecnología, en donde los padres que le ponen el celular a los chicos tempranamente para que les contesten y saber dónde están, y después los chicos no les contestan. Entonces los padres se vuelven locos, pero los chicos dicen, no, a mí no me invadas. Entonces, bueno, todas estas cosas, estas paradojas que va creando la tecnología, la tecnología tiene una respuesta muy interesante en lo que hace a la cultura de equipo del deporte, al equipo, digamos, como entrenadores, porque incluso un deporte que no sea como el tenis o el ajedrez, es decir, siempre hay una cultura de equipo, de gente con la que se trabaja. Deportes individuales. Claro, el coach, las personas con las que se entrenan, los maestros, etcétera, etcétera. Y eso tiene mucho que ver con la sublimación de los lugares más violentos. Porque, a ver, esta violencia intrínseca, en donde no damos abasto porque estamos como todo el tiempo castigados por tantos estresores, y el cuerpo no da abasto, también nos violenta. Y la violencia es inherente al ser humano, como el juego y el deporte también. Pero bueno, una manera muy saludable de sublimar toda esta violencia que nos implosiona cuando estamos quemados, que nos explosiona y nos violenta cuando estamos pasados de rojo y nos sale la bestia. Bueno, todo esto, por ejemplo, en el deporte, bien llevado, es casi revolucionario, porque es una manera muy interesante de conversar simbólicamente, de poner en juego algo que está muy en boga, que tiene que ver con no la lógica amigo-enemigo, no la lógica enemigo-a-muerte, esta cosa de conversación entre adversarios y lo que es la política de la amistad, pero casi en el sentido aristotélico, como un bien sublime, no como una cosa ingenua, sino como algo en donde el nosotros tenga un afecto suficientemente cohesivo como para que las diferencias no hagan que nos matemos, por ejemplo. Entonces, el deporte cubre todas estas áreas, bien llevado, como todo, que, bueno, es esperanzador, porque tenemos contacto, tenemos vínculo, tenemos juego, tenemos placer, satisfacción y aprendemos a perder, aprendemos que somos incompletos, que somos imperfectos, que no todo nos tiene que salir bien, que no tenemos que estar esclavos del alto rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, digamos, es una observación muy sesgada, ¿no? Pero los sponsors, ellos piensan en su negocio y en esa carrera vertiginosa de la competencia comercial ponen a las actividades en extremos y, por supuesto, quienes las ejecutan a situaciones extremas. Y a veces, por pensar en el negocio llevada al extremo, desatienden y destruyen lo que realmente da origen a que sea el sponsor. ¿Soy claro lo que digo? O sea, más o menos. Lo que quiero decir es que muchas veces los sponsors, por, digamos, para vender más, digamos, bueno, exigen que los protagonistas hagan cosas más raras. Hasta que el protagonista llega un momento que tiene una exigencia tal y tal y tal que desvirtúa la razón de ser del juego. Que yo, por ejemplo, digo, para mí es el caso del rugby, ¿no? Es decir, un deporte que de una sociedad civil independiente amateur llegó a los estadios de competencia internacional que llegó, resulta que ahora por los sponsors de pronto, bueno, y de pronto desvirtúen la razón de ser y el significado que tienen los club casos únicos que es la Argentina que sirve a los jóvenes que están. Que no se futbolice entre paréntesis, ¿no? Bueno, pero yo voy a otra pregunta, Andrea. La vamos a poner en cuenta. Los beneficios del alto rendimiento, entre comillas, los beneficios, o sea, evidentemente, quienes alcancen excelentes rendimientos va al estadio superior de la alta competencia. O sea, que eso es sano porque uno siempre debe aspirar a alcanzar lo máximo para perfeccionar la actividad que está. Que eso es natural. Ahora, esto que llamamos beneficio del alto rendimiento, ¿cuáles son los riesgos y consecuencias para la persona y las organizaciones? Bueno, es muy interesante. Pensaba, estaba pensando recién en los Pumas, ¿no? Y en esto que vos decías de los sponsors y en la alta competencia, en todos los deportes ya a esta altura están los sponsors, están las presiones comerciales, están las presiones resultadistas, los altos rendimientos. Es decir, las presiones... Ojo, no es que esté en contra de los sponsors. No, 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 por supuesto. Al contrario, es maravilloso porque hay recursos como para desarrollar. Lo que sí digo, es decir, por ahí desde el negocio se pone tan... Por ejemplo, un jugador de fútbol de hoy con un jugador de fútbol de hace 10 años, la cantidad de partidos que juega es impresionante. Y termina, bueno, digamos, vemos un Maradona que pobrecito no puede caminar. Es decir, el organismo tiene una capacidad. Ojo, es una opinión muy limitada, ¿no? Bueno, ahí viene mucho esto de lo vocacional y cómo cada equipo y cada deportista se implica, se sobreimplica con lo vocacional, con lo comercial, cómo va conciliando su vida profesional con su vida personal. Es decir, todas estas son conciliaciones que también no es una cuestión solamente del equipo y del coach y del DT, sino que también es características de cada quien y cómo concilia cada quien la camiseta, el amor, la pasión al juego y todo lo otro que le pone presiones y le ofrece al mismo tiempo el mundo, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que hay un lugar más chiquitito para ver que se ve todos los días. La presión que pueden sufrir, por ejemplo, los chicos de sus familias para llegar a determinados lugares. que se pelean a trompadas los padres cuando están jugando los chicos un partido de fútbol, la historia de los jugadores de tenis, hay un lugarcito muy interesante que se llama Detrás de la Raqueta que está en las redes, en donde los jugadores de tenis expresan no la parte glamorosa de cómo llegaron, sino todo lo que sufrieron, todo lo que abandonaron, muchos de ellos que llegaron hasta esos lugares por presión de los padres, por necesidades económicas, con historias de desarraigo, de haber perdido amigos, etc., que no siempre eligieron. Entonces, me parece que en la conciliación, que esto tiene mucho que ver con cómo manejamos el estrés, todo tiene un costo en esta vida, el asunto es qué costos estamos dispuestos a asumir. Eso está bueno, todo tiene un costo, hay que ver qué costos estamos dispuestos a asumir. Los superhumanos y la tecnología lo que te dice es hagamos todo, seamos todos geniales, todos perfectos, está todo el mundo estresado, está todo el mundo sobreadaptado y por debajo muchísima gente deprimida y sola. Entonces, los vínculos se empobrecen, hay mucho, mucho, mucho para reflexionar en este sentido y ahí, bueno, por supuesto, la psicoterapia tiene todo para ofrecer, el coaching tiene todo para ofrecer. Ahora, si vos tuvieras, digamos, tomar el tema el riesgo en la persona, hemos hablado mucho sobre eso, ahora, si vos tuvieras que tomar un indicador, por ejemplo, en una organización, ¿qué indicador sería, digamos, en una organización que, digamos, que podría decir, bueno, ojo con tal aspecto en las organizaciones? Por ejemplo, para no lastimar a la gente, bueno, uno fundamental, cumplir los contratos, los formales y los informales. Muchas veces se ofrece, se prometen promociones, aumentos, mejoras y después no suceden. Entonces, hay una cuestión no retributiva que frustra y desalienta, desmotiva y entonces la implicancia en el rol se complica. Después, hay contratos psicológicos que dicen que están supuestamente para hacer algunas cosas y terminan teniendo que hacer otras muy diferentes. Entonces, la ambigüedad de rol genera mucho ruido en las personas y tremendos niveles de frustración. Y bueno, podríamos hacer otro programa con este tema. Bueno, yo no quiero terminar el programa en marcar algo muy importante. Resulta ser que yo, por conocimiento de una persona, estaba ayudando a un joven deportista a armar su proyecto profesional en su proyecto de vida. cuando charlaba con este joven de pronto noté que había un aspecto de la personalidad de este chico que estaba en el tema del fútbol y le dije mira, si vos tenés este problema me parece que te va a afectar mucho en la competencia y en la medida en que vos vayas viendo te van conociendo tanto tus compañeros como los contrarios y por ende te conocen tus compañeros tus compañeros lo dicen los contrarios te conocen y puede ser una desventaja con vos entonces no lo tomes en mal yo te recomiendo que veas a una psicóloga. Bueno, este chico habló con el padre el padre que fue el que me dijo al chico habló con esta profesional que tengo a mi lado con esta doctora Januzzi y resulta ser lo fue a ver y resulta que a las tres semanas recibo una nota que me trae el chico y me dice mire soy la doctora fulano tal estoy trabajando con esta persona bueno me pongo a su disposición para a su disposición para que trabajemos en conjunto. Bueno esto que fue un acto personal individual subjetivo lo quiero remarcar públicamente para que los profesionales aprendan de esta enseñanza que ella sin conocerme y además todo lo que es comparado conmigo que me diga que podamos trabajar juntos bueno quiero de ser público este este profesionalismo y el amor por quien trata bueno buenas noches escuchadores y nos vemos el jueves que viene con la felicidad de ver a nuestro conductor director y este promotor de la globalización del observatorio del trabajo el frío de la noche que ascalla en tu aliento me muero por el rote de mi cuerpo con mi cuerpo los dos juntos en mi corazón en la una